Tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidenta. La verdad que debo reconocer que cuando este tema tomó Estado Público, me simpatizó la idea. Y a quién no le hubiera simpatizado que los que más tienen hagan un aporte en esta situación tan excepcional que está viviendo el mundo y la Argentina. Pero transcurrió el tiempo, llegó el proyecto de la Cámara de Diputados y ya no era un aporte voluntario. Esto es un tributo, esto es coercitivo, esto es obligatorio, esto es un impuesto y más que un impuesto es un impuestazo, un manotazo al aparato productivo argentino. Y más que todo en este momento que está viviendo la Argentina, donde se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, donde 41% de los argentinos vive debajo de la pobreza, donde tenemos la presión tributaria más alta del mundo, 106%, cuando el promedio en los países latinoamericanos es del 47%, repito, 47% promedio de presión tributaria en los países latinoamericanos y 106% en la República Argentina. 165 impuestos y queremos crear uno más. No nos conformamos con tener la presión más alta del mundo, vamos por más impuestos, vamos por terminar de destrozar el aparato productivo argentino. Pareciera que el gobierno nacional no escucha y no ve, y esto es muy grave, porque hay personas que se están yendo de la Argentina y hay empresas que se están yendo de la Argentina. Y esto tiene su correlato en que, casualmente, lo que decía anteriormente, si se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, es porque en gran medida decidan irse a otros países. Y esto es lo que tenemos que evitar. En definitiva, Presidente, creo que esto es un entuerto tributario muy grande que se exterioriza en un abuso del poder de imperio que tiene el Estado. Es una superposición de gravámenes, sobre todo, con los bienes personales que ya existen en la Argentina. Y lo más grave de todo esto es que esos 10.000 y 15.000 personas que tienen que pagar este impuesto, si ustedes deciden avanzar, no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque la gran mayoría lo va a judicializar. Y lo van a judicializar porque se están afectando los derechos constitucionales. Derechos constitucionales básicos, como el derecho de propiedad, como la no confiscatoriedad, como la doble imposición. Entonces, es obvio que la Corte Suprema, cuando haga el control de constitucionalidad, va a aplicar la jurisprudencia que ya tiene dicha sobre este tema. Otro de los temas, igual que con el impuesto país, que lo dijimos cuando lo crearon ustedes en diciembre del año pasado, igual que ese impuesto, aumentaron 12 impuestos en este año, crearon más impuestos y no los coparticipan con las provincias. ¿Cómo pueden los gobernadores y los legisladores de las provincias aceptar una situación de esta? No cuenta con el mínimo no imponible, no hay deducción de deudas para adquirir esos bienes que justamente se están grabando. Es absolutamente regresivo este impuesto. En definitiva, la Argentina es un destino absolutamente inviable y los únicos que se van a ver favorecidos con esta ley, señor Presidente, son los uruguayos, son los paraguayos, los brasileros, son otros países latinoamericanos que, como dije anteriormente, tienen la presión tributaria menor a la mitad de la que tiene la República Argentina. No es cierto que se quiere cuidar a los pobres y no es cierto que la solidaridad tiene que venir con este impuesto, porque casualmente lo que van a lograr es que crezca la tasa de desempleo, porque las empresas se van a seguir yendo. No es esa la señal que estarán esperando los emprendedores, los productores, los que ponen su hombro y trabajan día a día por una Argentina mejor. Y aparte, lo que también ya hemos dicho en muchísimas oportunidades, lo provisorio es para siempre en materia tributaria en la Argentina. Desde 1932, con el impuesto a los réditos, que es el impuesto a las ganancias, todos los impuestos, como el IVA, con el impuesto al cheque, como los bienes personales, todos los impuestos tenían un plazo y siguieron permaneciendo. Entonces esto también tenemos que decirlo aquí en el recinto. Por último, y para ir cerrando, Presidente, es evidente que hace falta equidad tributaria en la Argentina y para eso hace falta una reforma tributaria integral, y para eso hace falta un acuerdo político, previsibilidad, planes a largo plazo, que es lo que no estamos viendo por parte del gobierno argentino. Y para terminar con estos poquísimos segundos que me quedan, Presidente, para cumplir el horario y el tiempo, quiero contarle que recibí un mail en mi casilla personal de un catamarqueño cordobés por adopción, Daniel Viallo, que llegó con una mano atrás y una adelante a la provincia de Córdoba a estudiar ingeniería, a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Se recibió, fue un emprendedor, se puso un socio, se puso una empresa, hoy esa empresa con mucho esfuerzo y mucho trabajo exporta servicios a distintos países del mundo. Tiene 150 trabajadores de forma directa que dependen de él. ¿Sabe qué me ha dicho en esa nota? Que si se aprueba esta ley, es la gota que colma el vaso, que él ya tiene decidido irse a Madrid, a España, a partir del año que viene, con su familia y con su empresa. 150 puestos de trabajo que se van a perder. Y así como Daniel, hay miles en la República Argentina. Esto es lo que tenemos que evitar esta noche. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.